Elisa Carrió, un gusto saludarla. Willy Coban, aquí en el programa de Marcelo Longobardi, en Radio Mitre. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Bueno. Bueno, queríamos conocer un poco una opinión suya de este regreso de la Presidenta y hablar un poquito también de política. Creo que, en primer lugar, tenemos que hablar del tema de los jubilados. La señora Presidenta, cada seis meses, aumenta, como si ella aumentara a los jubilados, el cumplimiento de la ley. Es decir, es como si alguien anunciara todos los fines de mes que los empleados públicos van a cobrar el sueldo, o el aguinaldo. Entonces ella lo anuncia como un aumento, lo que en realidad es un reajuste. Ahora, ese reajuste del 22% pagado cada seis meses, que nosotros discutimos la fórmula en el Parlamento, no refleja la inflación. Como además los haberes mínimos de jubilados se componen básicamente de gastos en medicamentos, canasta básica, expensas, que tienen una inflación muy superior. Piense en ustedes cuál es el crecimiento en materia de canasta básica en los últimos tres meses. Y si usted lo piensa con los precios directos, se va a dar cuenta que el aumento, que algunos dicen que es el 20, nosotros creemos que es el 40, lo que vamos y compramos todos los días. A la gente, a la gente jubilada, no le alcanza para comer. Es cierto lo que dice Caló. Y es mentira lo que dice la Presidenta. Y si no, que la Presidenta vaya y coma y pague las despensas, y sobre todo, sobre todos los medicamentos que se han duplicado en las personas con esos ingresos. Entonces, es una agresión. La segunda cuestión es que nosotros interpusimos un amparo que se está tramitando en este momento, a fin de año, no es que no nos estamos ocupando, sino que lo hicimos en silencio hasta ahora. El 28 del 29 de diciembre, el último día del de tribunales, interpusimos un amparo por el vaciamiento de los fondos del ANSES. Porque creo que va a salir un informe de auditoría de la Nación en poco tiempo, donde va a explicar claramente lo que hicieron, qué hicieron ellos. Retraen de la masa para pagar jubilaciones, y en consecuencia dicen que no pueden aumentar ni pagar los juicios, y lo llevan al Fondo de Sustentabilidad. ¿Está? Es decir, que el Fondo de Sustentabilidad está no en dimensión a la ley, sino que hace en crecer ese fondo, porque ese es el fondo por el cual le prestan al gobierno, trabajan con los bonos, es decir, forma parte de una nueva caja del gobierno. Entonces, por eso los jubilados se sienten. Cada vez peor, el Fondo de Sustentabilidad responde a los préstamos del Tesoro, o a las compras de bonos, o a la liquidación de bonos, y por allí se está yendo, en realidad, la caja de jubilaciones, porque al final, ese Fondo de Sustentabilidad, con la crisis que viene, con el déficit fiscal que viene, es el que se está erosionando. Entonces, se erosionan las dos cosas. El monto para pagar a los jubilados, por eso no pueden pagar más, porque aumentan artificialmente el Fondo de Sustentabilidad, que tendría que ser menor. Pero como ellos necesitan sacar más plata, en realidad, quienes están jorobando es a los jubilados. Nosotros eso lo mostramos con todos los datos de la bicameral, con todos los datos oficiales, y hoy está en un juzgado contencioso. Lo primero que queremos obtener es que no toquen más recursos del ANSES para financiar el déficit, porque si no, nos vamos a quedar sin caja de jubilaciones, como es la historia de todos los gobiernos que vaciaron las cajas de jubilaciones. Y la segunda es decir que hay que tomar una medida especial para los saberes mínimos, porque la verdad es que la gente llora en la calle. Los abuelos lloran en la calle. Yo creo que ayer estuve yo tomando un café a una cuadra de mi casa, creo que se me acercaron 10 jubilados, y fue antes del anuncio, ¿eh? O sea, no tenía nada que ver con los dichos de la presidenta. Porque piensen, vayan a una farmacia y vean el precio de los remedios. Mis remedios, yo tomo muchos remedios porque tengo varios problemas de salud, se duplicaron en dos meses. Ahora, Elisa, digamos, desde el punto de vista político, la presidenta parece que, digamos, muchos recursos ya no tiene, y bueno, plantea prácticamente lo mismo de siempre, que hay un sector que le saquea el bolsillo a los argentinos. La presidenta plantea que el Estado reparte prosperidad y que el sector privado eventualmente se la lleva, digamos. Acá hay una cosa que solo depende de un gobierno, que es la estabilidad de la moneda. ¿No? La estabilidad de la moneda era la principal función del Banco Central y ellas se la sacaron. Para decir, yo dispongo del Banco Central y el Banco Central y sus reservas sirven al proyecto económico. Este fue el gran error. La pérdida de autonomía del Central y la pérdida del rol por la cual nosotros denunciamos penalmente a Marco del PON. ¿Se acuerdan cuando nosotros rechazábamos incluso que se pague deuda con reservas? Porque si vos tenés muchas reservas, en realidad el peso tiene respaldo. Cuando vos bajás las reservas y gastás reservas en cosas que no tenés que gastar, cuando tenés redescuentos excesivos, cuando pagás deuda de todo tipo con las reservas, que las tomás como un banco propio, como tomó el Fondo de Sustentabilidad del ANSES o el Banco Nación, y además emitís indiscriminadamente moneda, tu moneda no tiene respaldo y el peso no vale nada. Ahora, Elisa, eso efectivamente, ahora eso es lo que ayer la Presidenta ratificó. Ayer la Presidenta, de alguna manera, salió a bancar a Kicillof y a toda la idea de que ese manejo del Banco Central no genere inflación. A ver, esto es lo catastrófico para la sociedad argentina, porque tu peso no vale nada. No importa que te aumenten, si te aumenta todo, tu peso no vale nada. Hoy en Uruguay está a 1,20. Se imagina que nosotros llegamos a cambiar a 3. Entonces, hoy un café, te puede salir, qué sé yo, 10 dólares, en 5, 10 dólares, no puedes cruzar la frontera, no te puedes ir a Paraguay. Miren, yo viví toda la vida a 300 kilómetros del Paraguay, en resistencia. Con lo cual, se imagina que toda mi infancia y mi adolescencia, aparte de nosotros que teníamos parte de la familia porteña, veníamos a Buenos Aires, íbamos siempre a esos 300 kilómetros, Asunción, a comprar todas las cosas importadas. Y comprábamos por dos pesos, ¿está claro? Pero era nada. Era nada. Las dos únicas veces que los paraguayos, el pueblo paraguayo, invadió la frontera argentina en las ciudades argentinas. Porque acá está mucho más barato lo que denota la crisis argentina, yo lo vi tres veces. En el 89, en el 2001 y ahora. En los dos casos que usted menciona recién, justamente, en el 89 y el 2001, los gobiernos no pudieron terminar su mandato. Y ese es un tema, bueno, que está muy, muy en la agenda política. Ayer el ministro... No, 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 digo, pero ayer lo escuché, porque lo escuchamos al ministro del Interior diciendo no se hagan ilusiones, no nos vamos a ir antes. No, no, no. Acá tienen que cumplir el mandato porque tienen que pagar el costo. Tienen que pagar el costo. Esto se llama justicia histórica. Cualquier gobierno que venga cargó de equilibrar esto. Cualquiera. Muy bien. ¿Quién causó el desastre? El kirchnerismo y todo el PJ, incluido Massa, Scioli, porque ahora parece que es el opositor y está sentado ahí enfrente y ha sido el gobernador. Massa ha sido jefe de gabinete. Ellos han consentido, han dictado cada una de las medidas. Todo el PJ tiene que hacerse cargo de las consecuencias del desastre económico que han creado. Es cierto que algunas cosas estuvieron bien, pero ellos las destruyeron. Porque cuando vos construís algo bien, pero después le haces perder el valor a la moneda, lo que estás dando es nada. El problema de la Argentina es que no hay nación sin moneda y la Argentina perdió su moneda por falta de confianza y de credibilidad, por emisión indiscriminada y por toma indiscriminada de reservas del central. Ahora, mucha gente, Elisa... Lo que anunció la presidenta ayer con mucha claridad es lo que en los años 70 se llamó rodrigazo. Es decir, el estallido de las tarifas. Porque las tarifas con la inflación más las tarifas congeladas, ¿no? Más la inflación, más el suba del dólar, lo que tienen que hacer es el tarifazo. Entonces, lo que ella anuncia es el tarifazo, que ya viene desde enero. Ahora, Elisa, desde el punto de vista institucional, no hay ninguna duda, la presidenta tiene la legitimidad, tiene que terminar su mandato, toda la dirigencia política lo dice. Ahora, en la calle, digamos, si el gobierno ya no tiene credibilidad y las cosas están cada vez peor, la gente, digamos, dice, ¿y qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que esperar? Te voy a decir una cosa. En las democracias, Holanda hoy, en Francia, es un hombre que tiene la más baja popularidad de la historia de un primer ministro. Pero la moneda francesa no se devaluó 100%, Elisa. Pero los franceses tienen paciencia democrática, por eso tienen un país civilizado. Así que nosotros falta un año. No falta nada. De una república destartalada a una república en serio. Y que ellos, por primera vez, paguen la fiesta. Le hago una última... Se armaron una fiesta ficticia, que compraron muchos argentinos. Como muchísimos argentinos, compraron la fiesta ficticia de Menem. Ahora, por primera vez en la historia, este tercer mandato pagan ellos. Le hago la última, porque la escuché en televisión y a ver si la escuché bien. ¿Usted hizo una convocatoria a Mauricio Macri y al PRO para que se sumen al espacio de UNEN? ¿O yo entendí mal? No, yo fui muy clara, muy precisa y muy ambigua. Ah, bueno. Dije, mi opinión personal es que una alianza debe ser lo más amplia posible. Como el otro día en los diarios varios dirigentes pusieron como límite al PRO, yo dije, no comparto. Mi opinión sobre ese tema no es definitiva. Es decir, que usted lo ve eventualmente a Macri en ese espacio político, si fuera posible, digamos, disputando una interna, como fuera. Yo no estoy opinando porque yo no soy autoridad partidaria. Yo dije mi opinión personal. Y mi opinión personal, si bien tengo varias denuncias contra Macri, por abandono de personas, por el juego con Cristóbal, etc., rescato muchísimo a muchísima gente del PRO. Así que no creo que... Yo no soy una persona de pensamiento... A mí cuando me dicen esta es una alianza de centro-izquierda, le digo, yo tengo pensamiento de principios. No creo en las ideologías y creo que las ideologías han sido devastadoras para la humanidad. Y las guerras del siglo XX hablan de eso, sobre todo de la Segunda Guerra. Los peores regímenes se hicieron bajo ideologías. Lo más decadente que vemos hoy, como la foto de Fidel con Cristina el otro día, es en base a una ideología vacía. Pero también las derechas son ideologías vacías. Entonces, como no tengo pensamiento ideológico, creo que hay muy buena gente en todos lados. En la izquierda, en el centro, en la derecha, y hasta que hay muy buenos peronistas, no PJE, peronistas que quieren una república. Yo quiero sumar a todo lo que quiera una república en serio y un contrato moral de conducta y un desarrollo económico sostenido. Elisa le... Lo que opino es personalmente porque no conduzco a un partido y el presidente de mi partido es de una línea totalmente opuesta a la mía. Es más, no me va a votar él como candidata a presidente a mí. Es que es Pablo Hapken. Eso lo decidirán las autoridades partidarias. Pero mi opinión es que sea muy amplia, lo más amplia posible de los que quieren la república, de los que quieren el desarrollo económico sostenido, de los que quieren un país civilizado. Elisa, le mandamos un beso grande. Gracias, como siempre, por hablar con nosotros. Al contrario. Allí está la doctora Elisa Carrió. Elisa Carrió, un gusto saludarla. Willy Cobán, aquí en el programa de Marcelo.